Intensa movilización de cuerpos de auxilio generó en Morelia la localización de dos corazones, presuntamente humanos, en la glorieta de la avenida Enrique Ramírez, la mañana de este domingo. Los hechos se registraron al mediodía de hoy, cuando automovilistas que pasaban por el lugar vieron que sobre el Pasto de la Glorieta se encontraban los dos órganos por los que llamaron a las autoridades. El lugar fue acordonado por autoridades estatales en espera de la llegada del Ministerio Público, quien será el encargado de trasladar los órganos al Servicio Médico Forense, para que sea ahí donde se determine si los dos corazones son humanos. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.